Hola, muy buenas, bienvenidos a Susan Pati. Yo soy Susana, muchas gracias por ver nuestros vídeos y hoy os traigo un vídeo sobre mi opinión sobre el bullying, mi opinión sobre el acoso en las redes sociales y todo esto pues que genera internet, esta nueva herramienta para machacar a la gente. Mi opinión, voy a ser rápida, voy a intentar hacer un vídeo corto, es que no estoy de acuerdo en que la gente acose a otra gente. Hoy me han hablado de un youtuber que dicen que es muy mala persona porque maltrata a sus exnovias y tal. Y luego me han pasado un vídeo de una de sus exnovias contando su historia en Youtube. A ver, yo opino que no está bien el acoso, no está bien el acoso por internet, pero si tú vas y cuentas tu historia por internet, estás dando pie a que la gente opine, se ponga de un lado o de otro y te acose también. O sea, estás fomentando, dándole de comer al monstruo de lo que viene siendo el acoso. Entonces, mal por el acoso, pero también mal. Si estás y crees que te han podido pues maltratar de alguna manera, denúncialo donde corresponde, no sé, pon distancia con esa persona, no te relaciones con ella, déjala si es tóxica, pero no te metas en la farandulilla esta, el salseo este que tanto nos gusta a todos los españoles y de gente del mundo, que es ver cómo la gente se pelea en televisión o en internet. Que luego lo vas a pasar mal tú. O sea, la gente que está en su casa viendo el vídeo de cómo tú cuentas que es y no sé qué, del perro, es que ni sé la historia, ¿sabes? Porque ni conocía a este youtuber y eso que es uno de los más famosos de España, pero yo, pues mira, soy modesta, no lo conocía. Es seguro que a mí tampoco, porque a mí no me conocen ni mi barrio prácticamente, entonces creo que tampoco me conocerá. Y no voy a decir su nombre porque no quiero entrar en este círculo, tampoco quiero ganar suscriptores por hablar de un youtuber famoso. Pero es eso, creo que si no quieres fomentar que eso se siga haciendo y ya no por ti, por otra gente que está siendo acosada en internet, no entréis al trapo. No entréis al trapo de que si os están machacando por internet, se están metiendo con vosotros por internet, vosotros contestar también por ese medio. Porque es lo que quieren, es que les estáis dando lo que quieren. O sea, material para seguir machacándoos. Si crees que te han maltratado, denúncialo. Denúncialo. Si es en el colegio, denúncialo en la dirección del colegio, denúncialo con los profesores, con tus padres. Si es en internet, vete a la policía y denúncialo. Bueno, es un delito. Yo creo que la ley te tiene que proteger. Espero que la ley proteja a la gente que es acosada a través de internet. Entonces, solo digo eso. No estoy de acuerdo con el salseo tipo machacar a otras personas. No estoy de acuerdo que nadie entre al trapo con eso. Y no me gusta. No me gusta. Que alguien, pues, intente ser mejor a base de machacar a otro que tenga al lado. Si el que está al lado está peor que yo, yo estoy mejor. No, eso no funciona así. Entonces, os mando un beso. Esta es mi opinión. Es un vídeo corto rápido que me ha salido así de repente. Tengo que hacerlo y lo voy a compartir con todos los que quieran verlo. Os mando un beso. Suscribiros al canal. Tenemos vídeos de todo tipo. Y este es del tipo cosecha propia. O sea, ¿por qué me da la gana? Os mando muchos besos. Que tengáis muy buen día.